Sean bienvenidos a Mejor Vía 99. Si andas en busca de un trabajo sencillo y eficaz, esto es lo que necesitas para que tu persona especial sienta tremenda necesidad de buscarte, de acariciarte, de sentir tu calor, de sentirse completo a tu lado. Con determinación y fe activarás este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Un papel en blanco. Una cabeza de ajo blanco. Canela en polvo. Y por último, un rotulador de color rojo. Ok amigos, comencemos. Lo primero que haremos es pasar nuestra cabeza de ajo por los mudillos de nuestra mano izquierda. Así va. Lo sobarás de esta manera. Para que le transmitas toda tu buena esencia de la mano que está en conexión con nuestro corazón. En tu papel vas a escribir el nombre y apellido de tu ser amado. En mi caso será Olga Martínez. Olga, dejas un espacio. Martínez. Girás tu boca y vas a escribir tu nombre y apellido. En mi caso será Eric Juárez. Haciendo esto, sus caminos se cruzarán nuevamente. Se abrirán las puertas entre ustedes dos. Agarras tu canela en polvo y aplicarás tres pizcas de canela encima de los nombres. Uno, dos, y tres. Luego vas a encerrar los nombres con un círculo de poder. De esta manera. Lo vas a subrayar tres veces para dejar claro tu intención. Este será un círculo de protección. Vamos con la segunda. Y la tercera. Ahora vas a orar tu hoja tres veces viendo hacia ti. Uno, dos, y tres. Ahora, con un cuchillo vas a partir tu hoja. Harás un corte de esta manera. Siempre con mucho cuidado. Y luego meterás tu papel de esta manera. Así. Tendrá que quedar en medio. Esto le recordará a tu ser querido que tiene que regresar contigo. Le empezará a picar por buscarte. Querrás hacerlo lo antes posible. Ahora, en cada diente de ajo escribirás tu nombre. Y el nombre de tu ser amado. Yo escribiré Erick Olga. Erick Olga. Con este procedimiento no podrás soportar las ganas de buscarte. Las ganas de tenerte a su lado. Va a sentir paz hasta contactarte. De cualquier manera. Ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Lo meterás en una bolsa plástica. Así. Y lo guardarás debajo de tu cama. Lo dejarás ahí por tres días. Al cuarto día, sacas el ajo de la bolsa y lo entierras en alguna maceta o jardín con alguna planta viva. Tu bolsa la tirás a la basura. Con amor y fe, todo es posible.